Llega el cabezazo de Agüero para que de esta forma sobre el final en el minuto 40 Empate las acciones, el R y 3 corrales, partidazo 2 a 2 aquí en el este Que salió desviado y así se dilapidó otra chance para el rojo Un saludo para Carlitos Duarte que también aporta con nosotros Siguiendo atentamente el desarrollo de la Copa Paraguay Está habilitado el delantero Lucas González Cateó pero no pasó nada Insiste Figueredo La pelota para Burgos Burgos que va dejando al medio Figueredo metió la pelota para Burgos Sale Rodríguez 3 con esa subida por izquierda al centro al medio Valdovino que puntea pero excelente fue el cruce oportunísimo Lo de Pedro Álvarez Ahí está Pedroso Pedroso quiere Marca Costa Dale panico Toque bajo en busca de Fleita Quita Joel Benítez Ahí está Caballero Bajándola para Domínguez Trabado por la barca ahora de Figueredo Que mete la pelota Orsusa Por izquierda juega para Figueredo Y la carga a favor es el Nacional Figueredo con el balón Dejándola por abajo para Orsusa Otra vez para Figueredo El toque bajo llegó González Habilitado González Fue al piso Nacional con el topo Cáceres Jugando en territorio rival Ahora el equipo del Tiburón Figueredo Está jugando el arquero Pelota sobre el costado Va para la marca por allí Ahora Figueredo Dejándola para Julián Benítez Benítez toca al Cáceres ahora Desde el fondo juega para Figueredo Se apoya en barrientos Núñez con la pelota Núñez cambia por izquierda Otra vez Figueredo La salida que corresponde al conjunto Tricolor Pasó bien Franco Costa En esta se viene para Nacional Sigue Franco Costa Ahí está Franco Costa Para pelear Naváez Fue al piso El árbitro que falta Habrá tiro libre que favorece Grota fuera Mientras tanto lo maneja el Beto Espínola La va descargando para Enzo Jiménez Salió a marcarlo por allí Figueredo Vino la pelota para El Beto que escapa Va Villasanti El capitano El que andaba por ese lado Rechaza en el fondo Figueredo Como en aquella definición que ha tenido La posición de Espínola Estaba muy solo En esa última jugada No la pudo aprovechar Cerro Adelanta la pelota Churín Le quedó larga Descargan Segundo tiempo Va sacando Larga Muñoz Saque de costado Lateral Que va con Carrizo Jiménez Despuntaron la pelota La recupera Jiménez Espínola Villasanti Ibar juega por bajo para Sosa Entrega para Quiñones Quiñones el cambio largo Por derecha Vuelpe de cabeza de Figueredo Va a esa obra Descarga por el gusto de izquierdo Aparece por allí ahora Figueredo Mete el pelotazo largo Va al golpe de cabeza en el fondo De Saldívar Se esfuerza Julio Merites Quiere Saldívar Balón para Romero Intenta Vamos para buscarlo desde allí Fue la decisión tomada Por el hombre nacional Cubre Churín Llega Jiménez La va reventando La saca por el costado Barrientos Jiménez Levanta Jiménez al área No saltó el Beto Espínola Le va quedando Aquino Por el otro lado Buscan a Churín Buscan a Duarte Un despeje Le quedó la pelota a Romero Que inicia esta salida Para la Academia El comienzo del fútbol En Barrio Orero Cierre de la fecha 20 De la apertura Ya levanta la pelota Gavilán Gol Contrera Aguanta El tiro Contrera Cerrando para River Se desvía la pelota Como le pasó a Ramón Sosa La pelota al fondo Ahora para Juan Espínola De la salida Ahora Pérez Pérez para River Juega por abajo Entregó a la derecha Va la marca Por el costado Viene cerrando Por allí Ahora Elvis Higueredo Toca atrás Julián Higueredo Porta por el medio Golfe de cabeza Ahora de Maris Antíbar Insiste sobre la punta Busca a Burgos Ataca Celso Burgos Juega por abajo Entregando la pelota De la lateral Que favorece La representación De Nacional Gran partido De Arrúa Carlos Arrúa El volante central De Nacional No solo por el golazo Que marcó Sino que Siendo uno de los mejores Héctor Súmale uno más Cuatro minutos Va buscando El arquero Espínola El arquero Que la va sacando Por el sector izquierdo Buscando A Barrientos Intenta Nacional Lo tocaron a la pasada Sigue El ataque Porque va Ronaldo Baez Sino Desde las 19.30 En el doctor Leos El domingo Y el lunes Se cierra con Nacional River En el Arraseño Erico Desde las 19 En la fecha 20 Triunfo número ¿Cuánto con este Cerro Pablo? 11 victorias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!